y llevar a cabo una política nacional que promueva métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y tratos en materia de empleo y ocupación como objeto de eliminar o de discriminación al respecto. Compañeras y compañeros diputados, la normatividad establece al gobierno la responsabilidad en implantar mecanismos adecuados para garantizar la equidad de género y la igualdad de hombres y mujeres. En esta responsabilidad involucra a las entidades federativas y municipios. Sin embargo, tengo conocimiento de que las prácticas discriminatorias contra las mujeres siguen cometiéndose pese a que actualmente las mujeres sostienen ya uno de cuatro hogares del país y a ventajas a los hombres en preparación académica porque al decirle a la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, las mujeres alcanzan un promedio de estudios de 9.2 años contra 8.6 tolerantes. Con la iniciativa que presento este día, pretendo adicionar una sección octava del artículo de la ley de responsabilidad de los secretarios públicos del Estado y los municipios de Durango a efecto de establecer entre otras obligaciones, evitar acciones u omisiones que tengan por objeto impedir o arrolar el reconocimiento o el justicio de los derechos y de igualdad reales de oportunidades entre mujeres y hombres. Asimismo, por poco reformar el renuncio inocado por el artículo 52 de la ley y momento, a efecto de considerar la anterior conducta como causal e inhabilitación del servidor público. Considerando que esta justicia, esta adicción, les solicito su voto afirmativo en su momento para que con ello demos un paso más en la lucha en contra de la desigualdad y la discriminación productiva de género.